No se puede hacer un salón de la ciudad de Durango Es un salón de Durango pero está de Noruegos Y de un salón de la ciudad de Durango Se la hicimos por él Y grabamos Cántela ahí como se le hace Légate para acá como le hace Dale, compa, le llame al bolsón Le llame, compa Te quiero porque te quiero Tu amor me nace del alma No existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Te llevo en mi pensamiento Me llena de luz mi vida ¿Qué importa mi sufrimiento? Si poco a poco me acerco a ti Yo te seguiré el corazón Hasta la muerte Hasta que prosiga de ti Lo que más quiero Y si no me cambia Y si no me cambia nada Y me da la sede Tu mujer te gana Pero no seré feliz Las olas del mar inmenso Se abrazan Se abrazan y se acarician Y yo por un solo beso De tu boquita Y yo por un solo beso Y yo por un solo beso Y yo por un solo beso No quiero que te quede No quiero que te quede Y si no me cambia nada Y me da la suerte No me cambia nada Para más Por un solo beso Y no me cambia nada Como Allona Que no ba never Que no ba? Que no ba? Que no ba never Que noogens Fual